A 16 años de cárcel fue condenado por el juzgado tercero penal del circuito el taxista Orlando Francisco Colón Gómez por el atentado contra el ganadero Celso Castro, más conocido como Checho Castro, quien sufrió varias heridas con arma de fuego por un sujeto que lo abordó cuando se disponía a subirse en su camioneta, luego de comprar unos elementos del campo en una talabartería ubicada sobre la carrera cuarta con calle 16C del centro, a pocas cuadras de la alcaldía de Valledupar, hecho registrado en julio del 2019. Es de recordar que el Colón Gómez había preacordado con la Fiscalía en medio del proceso, por lo que el abogado defensor solicitó al juez que su cobijado cumpliera su condena en el lugar de residencia. Cabe recordar que en este caso ya fue condenado Pablo José Huelvas Meriño, alias Pablito, a 12 años de cárcel, quien aceptó su responsabilidad en atentar contra el señor Celso Castro, quien quedó malherido y trasladado a una clínica donde fue intervenido quirúrgicamente debido a la gravedad de las lesiones. Orlando Francisco Colón Gómez, de 51 años de edad, fue capturado por transportar en el taxi al hombre que disparó contra Checho Castro Géneco. De acuerdo a las informaciones suministradas, el atentado contra el ganadero quedó grabado en las cámaras de seguridad del sector, imágenes que sirvieron de prueba para responsabilizar a los condenados por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa, en concurso heterogéneo y porte ilegal de arma de fuego.